Muy buenas coleguillas míos, diablillos míos, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos ya por el nivel 4-9. En este vídeo vamos a realizar el 9 y el 10, que son los últimos de la piscina de noche con niebla. Y para el próximo empezamos ya el último cenero, que es el tejado. Así que, ¡vamos, lío! Hombre, saltarines y estos pasos. Pues vamos a ver. Esto es por aquí. Vale, tochos, cactus... ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué 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 más. ¿Cómo está? Venga, va, hazle. Ah, que no he cogido estas. Pues lo he quitado. Tengo que quitarlo. Quiero... Joder, está complicado, ¿eh? Quiero que quitarlo en estas. Joder, está complicado. Cada gente. Que quiera, venga, quien quiera. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por favor! Uno menos. Bueno, como siempre, muchas gracias por el seguimiento que está haciendo la lista. Está funcionando muy bien en el canal. Hemos llegado hace tiempo ya a las 12.500 visualizaciones que hacía este juego. Y nada, seguí apoyando. Que se agradece mucho. Tiri, tiri, tiri. Moleo. ¿Para qué vas a ver? Para me voy a soler. ¿Veis qué? Con tu padre Véjalo Coño Uf, no mal Vamos, hombre Véjalo 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 Venga Estoy viendo por el mamón del globito Que vení ahora El perro Mira, vale Esto de lo a ver Es una puta Ay, hombre Uf, fue muy mal Ya tengo uno Y ya no Dime Haciendo Cúsica Haciendo ¿Qué es el botón? ¿Qué es el botón? No sé ni cómo lo he hecho, chaval No sé ni cómo lo he hecho No sé cómo lo estoy haciendo ¡Venga, hambre! ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Venga, caída! Por aquí no pasa nadie ¡Vamos, hombre! Gracias Ah, solicito Final wave Eso nos pasa por ahí, ¿no? ¿Debo yo? Vale Eso vaya a cagar Perris ¡Ay, mamá! Hola, pase final De la cuatro Tintintintin Cartita Entonces tomo Un pez ¿Cómo que voy a bajar? Por la Un picnic Y tú Césped Sin Vigencia 70 más No No zombis Que le grito Vamos, Leo Hostia ¿Por qué se ha hecho tan oscuro de repente? No es bueno Y de eso vivirla a la noche Guay Pueblo de mierda Oh, tía Cuanta peña Vale Jodo, Floro Joder 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 Bueno, ya hemos asegurado algo Uff Uff Aquí hay un poco ¿Tiene que ir a la noche? Tiene que ir a la noche Tiene que ir a la noche Joder Que tranquilo ¿Qué está esto? Mira, me gusta un pelo No me gusta un pelo De la sea peña No me gusta un pelo No veo No veo nada No veo nada Hombre Maldito Gracias Se me ha gustado A ver, me lo puedo ir Bien Hala Hala Hemos visto la caja Al loco Brenner Ahí mismo Ahí mismo Joder 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 Cuanta peña No… No también No Tiene la caja No 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 veí una mierda ¿Quién está comiendo por ahí? Ah, vale Bueno gente, hasta aquí el escenario de piscina por la noche y empezamos el último escenario Que es el tejado, nos vemos el próximo día, es bueno, cuidarse y like, suscribirse que nos ayuda un montón Hasta luego